Todos los poetas en odas floridas han tejido notas para regalarme la marcha lucha y tu pretensiosa guardas tus hazares para regalarles a los forasteros que están por llegar Adiós Ciudad Blanca, novieza 15 Adiós Señor Missy, que sea feliz en su luna de miel Adiós Ciudad Blanca, novieza 15 Adiós Señor Missy, que sea feliz en su luna de miel De día viviré pensando en tus conquistas de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós En mi quiero equipaje parar un largo viaje las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brilla un mar Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que no es querido siempre queda atrás Lo que no es querido siempre queda atrás Lo que no es querido siempre queda atrás Adiós amor, huye de mí, me entre muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi destilla Adiós amor, huye de mí, me entre muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo ya vivido Adiós amor, huye de mí, me entre muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Nada soy sin tu cariño Nada soy Nada soy Si no te tengo Nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Hoy si no estás más junto a mí Te fuiste sin motivo de mi lado Llegó mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la bensura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado Llegó mi corazón sacrificado El ser que a ti te quiso compasión Y que te dio su amor No tiene la bensura de tus besos Tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy La ternura de tu fandom Carióces Aquí Te fuiste sin ko SEO